La viceministra de Medio Ambiente desmintió denuncias que se ven a través de redes sociales sobre maltrato a animales en albergues de la Chiquitania. Bueno, sí, nosotros lamentamos muchísimo este tipo de mensajes que están corriendo por las redes, que lo único que hacen no solamente es desmerecer el trabajo nuestro como Ministerio de Medio Ambiente y Agua, sino todo el trabajo durísimo que están emprendiendo los voluntarios que nos apoyan, los veterinarios que nos están aportando voluntariamente los centros de custodia como el Buen B, como Senda Verde, como SIUI, el apoyo que estamos recibiendo de APLAV y de tantas otras organizaciones. De esa manera, la viceministra de Medio Ambiente desmintió algunas denuncias de maltrato en albergues para animales en la Chiquitania, hechas a través de redes sociales, y dijo que al contrario se cuenta con equipos profesionales quienes están trabajando en el rescate de la fauna silvestre, además de contar con los medicamentos adecuados y alimentos para estos animales que fueron afectados por el incendio. En todos los casos, además de un equipo profesional del viceministerio de Medio Ambiente que se conoce muy bien el tema de fauna silvestre, tenemos veterinarios profesionales especializados en vida silvestre que, como digo, vienen tanto del zoológico de Santa Cruz, por ejemplo, incluso la gobernación de Santa Cruz, de los centros de custodia, están rotando permanentemente equipos para apoyar con personal muy capacitado. También tenemos equipos de voluntarios que están aprendiendo y apoyando a rescatar la fauna silvestre, pero también a registrar los sitios donde han habido más afectaciones, donde se encuentran animalitos muertos, para detectar donde hay que hacer mayores intervenciones, seguramente recuperación. Los equipos cuentan con instrumentos especializados para la contención de animales silvestres, recintos de contención temporal, jaulas móviles y un stock de medicamentos principalmente analgésicos, desinflamatorios, para tratamientos de infecciones, antibióticos, entre otros. Y hacen una serie de levantamientos de información, huellas, cualquier signo de presencia de animales, con el fin también de instalar bebederos y comederos para que haya disponibilidad de agua y de alimentos, para que en la medida en que los animales están volviendo a los sitios donde ya no hay incendios, encuentren alimentos y puedan reinstalar sus poblaciones poco a poco. Obviamente es un trabajo que va a ser de mediano y largo plazo, es un trabajo muy detallado, y realmente las personas que postean este tipo de mensaje lo único que hacen es perjudicar una labor que es muy minuciosa, que no la hacemos solos, la hacemos todos juntos, lo hacemos con personal capacitado y que cualquier medio que desee puede simplemente trasladarse a la zona y comprobar el trabajo que se está haciendo. El objetivo es estabilizar estos animales, conservarlos para que estén vivos, y liberarlos para que regresen a su área natural.